El jurado calificador para esta tercera edición de la Casa Cinefest lo integran Juan Martín Cueva, quien lo preside, el dramaturgo cubano Gerardo Fernández, la productora Isabel Carrasco, el cineasta Víctor Arregui y el crítico colombiano de cine Juan Guillermo Ramírez. Invito a Gerardo Fernández, quien es el representante del jurado, quien nos leerá el veredicto. Bueno, me van a disculpar porque estoy sin lente de cerca. Voy a tratar de hacerlo con esto que son largos. Dice así, acta de reunión del jurado para decidir los resultados de la película ganadora del festival La Casa Cinefest. En la ciudad de Quito, distrito metropolitano, a los 13 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10 de la mañana en la oficina de la Dirección de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, ubicada en la casona antigua de la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en Avenida 6 de Diciembre y Patria, se instala la reunión de los jurados del Festival de la Casa Cinefest y en cumplimiento a la resolución 03-PCCE del 1 de abril del 2016, emitida por el Presidente Nacional de la Casa de la Cultura, la dirige el señor Juan Martín Cuevas como Presidente del Jurado, con la presencia de los siguientes miembros del Jurado, Víctor Arregui, Isabel Carrasco, Juan Guillermo Ramírez y Gerardo Fernández. Estos dos últimos como invitados internacionales. Presencia la reunión, Ivón Dávila Morillo, directora de la Gestión Jurídica de la Casa de la Cultura, quien redacta la presente acta. Competencia latinoamericana. Otorgamos el premio a la mejor película latinoamericana a Boy Neon de Gabriel Mascaro. Gabriel Mascaro de Brasil, por considerar que se trata de una propuesta narrativa original que ancla la ficción en un universo documental poco conocido. Contribuye hábilmente con un ambiente, construye, perdón, hábilmente un ambiente en el que personajes complejos y vitales se relacionan entre sí de manera honesta. Decidimos otorgar dos menciones. La mujer de los perros. Esa es la primera mención. Invitamos a Ivón Dávila, representante de la Casa de la Cultura, a un representante de la Embajada de Brasil y a algún representante de la película Boy Neon para que reciban el premio a mejor película latinoamericana. Adiós. Adiós. Gracias. Invitamos al señor embajador a que nos dé unas breves palabras y luego a los representantes de la peli. Bueno, muchísimas gracias en nombre de los ganadores de Buena Un. Bueno, yo quería aprovechar para hablar un poco del festival, ese acto de clausura, es importante, el tercer festival Casa Fest. Y al conocer la premiación de Buena Un, que se habló ya de Gabriel Mascar, que es un joven director, como la gran vencedora de esta muestra. Ese joven director nació en el estado de Pernambuco, Recife, que es la Veneza brasileña, estado ubicado en el noreste brasileño, que cuenta con intensa y original producción cultural, en cine, música, en todo. Mascar es uno de los nombres más prometedores de la escena artística brasileña, como se comprueba por la premiación que acaba de ser anunciada. Y él, además de cineasta, empezó con el género documental y su película doméstica fue exhibida acá en el Festival EDOC del año 2012. Mascar es muy reconocido internacionalmente en el medio del arte contemporáneo, con obras exhibidas en las bienales de San Pablo y de Grecia, en el Guggenheim y en el MoMA de Nueva York, entre otras muchas presencias alrededor del mundo, sea con cine o con arte contemporáneo. Nosotros de la Embajada nos sentimos particularmente orgullosos de esta noche. Su boineona ha sido caradonada entre las más de 20 películas de la región que estaban en la competencia. Ustedes todos han podido asistir a muchas de las películas, yo algunas. Y bueno, el entusiasmo de la audiencia al final de cada proyección es una prueba de la alta calidad de esta muestra, de este festival. Y es por eso que me gustaría felicitar a la Casa de la Cultura y a su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, por haber logrado realizar una nueva edición de un festival de tan alto nivel y con tan masiva asistencia, y así afianzar esta muestra competitiva tan necesaria a la producción latinoamericana, como se ha mencionado ya acá. Sin el festival, difícilmente, también repitiendo lo que se ha dicho, tendríamos acceso a las obras por nuestros vecinos. Así felicito a mi amigo Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, y a Lorena Salas, coordinadora del festival. Yo espero, esperamos, yo y mis colegas, que el Casa Fest tenga una larga vida, y yo renuevo el compromiso de la Embajada de seguir apoyando la participación brasileña cada año y con sus mejores producciones. Micro reconocimiento también a Trópico Cine, la distribuidora ecuatoriana, que tuvimos la suerte de apoyar para la obtención de los derechos de Boyleón. Sus esfuerzos por la divulgación del cine independiente y latinoamericano les recompensa ahora con la premiación de esta noche. Muchas gracias. Bueno, como lo dijo el embajador, nosotros somos Trópico Cine, somos una empresa distribuidora de cine independiente que acaba de nacer el año anterior. Este premio es un reconocimiento importante para nosotros, para poder saber la importancia de la divulgación de cine independiente en el país. Queríamos agradecer al jurado de la Casa Cine Fest, queremos agradecer también a Vilma Granda, a Lorena Salas, a todo el equipo del festival. Y nada, solo por decir que estos espacios son importantes para toda la ciudadanía, estos espacios necesitan todo el apoyo de la gente, y este festival es como algo importante que debe seguir pasando, así como hay otros festivales que necesitan seguir pasando, como el Festival E-Doc. Así que les invito a apoyar a que estas iniciativas sigan, que la cultura debe seguir pasando, como dijo Lorena, a pesar de la crisis que estamos teniendo. Muchas gracias. Y solo por terminar, y para poder seguir y poder ver la película después, queremos como Tropico Cine agradecer mucho al público que vino a ver Boineo, y también a la Embajada de Brasil, a Sonia Paredes, a Muriolo Gabrieli, el señor embajador, por creer en nosotros y apoyar la compra de derechos de esa película, para que justamente, más allá de la Casa Cine Fest, esta película pueda llegar a más gente en el Ecuador. Así que de nuevo, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a las menciones. La primera mención, la mujer de los perros, de Laura Citarella y Verónica Ginás, Argentina. ¿Hay algún representante de la Embajada de Argentina al que invitamos, por favor, a que reciba el premio? Unas buenas palabras. El argumento que el jurado consideró oportuno, dice así, por ser un cine de reflexión, un cine que respeta al espectador, poniendo al ser humano por delante. La película usa, rigurosamente, la fotografía, soporte fundamental del arte cinematográfico, como base de su narración. La segunda mención, dólares de arena, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, de República Dominicana. Adelantamos el argumento. Por manejar hábilmente una estructura clásica, sutil, evitando los lugares comunes, la película logra transmitir al espectador sinceridad, frescura y espontaneidad. No sé si hay algún representante de la Embajada de República Dominicana. Bueno, vamos a seguir entonces con la competencia ecuatoriana. Las películas ecuatorianas premiadas. Otorgamos el premio a Mejor Película Ecuatoriana a Un Secreto en la Caja. De Javier Izquierdo, porque logra, con un dispositivo hábil y lúdico, construir una reflexión crítica sobre la historia y la memoria del Ecuador. Subrayamos que aporta al cine ecuatoriano un aire de frescura al incorporar con éxito el humor, la ironía y la irreverencia. Invitamos a Javier Izquierdo, que nos acompaña para recibir el tema. ¡Aplausos! 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 Javier, unas palabras para... ¡Gracias! Buenas noches a todos como decía como dije el día que la película se estrenó aquí en esta sala estoy muy contento de estar aquí es un lugar muy grato para mí porque aquí uno se formó como espectador de cine, yo me formé aquí como espectador de cine, sobre todo de cine latinoamericano en esta sala entonces es muy especial este momento estar aquí y estar en este festival y sobre todo como les decía, sobre todo lo que vi aquí fue cine latinoamericano que es lo que hemos visto en estos días durante el festival y como ya lo han mencionado algunos es importante repetirlo es un espacio en este momento único para la ciudad porque los cines comerciales y la televisión no tienen ningún interés en en mostrar este tipo de cine entonces es un espacio de resistencia es un espacio de identidad y de diversidad muy importante para para la ciudad ojalá que se mantenga el festival y ojalá que podamos seguir viendo grandes películas latinoamericanas como la que viene ahora que si no hubiera sido por el festival quien sabe como lo hubiéramos visto probablemente de formas menos interesantes también quiero contarles una anécdota sobre sobre el momento en que yo inscribí mi película en este festival mandé hice toda la aplicación y me respondieron me dijeron muchas gracias por su aplicación pero es un festival de ficción y su película es un documental entonces les respondí igualmente muy comedidamente también diciéndoles gracias por su contestación pero les debo aclarar que mi película parece un documental pero en realidad es una ficción entonces quiero agradecer también al festival por tener esa apertura con una película rara como esta que espero además que la puedan ver si no la han visto está todo este mes en el cine ocho y medio así que les extiendo la invitación para que la puedan ver y muchas gracias al jurado a Gerardo que no lo he conocido personalmente pero y a todos los miembros del jurado muchas gracias por el premio invitamos al agregado cultural de la embajada de argentina para que nos dé unas breves palabras recibiendo el premio de la mujer de los perros de Laura Citarala y Verónica Linaís de Argentina que recibió una mención especial del jurado buenas noches quiero agradecer muy especialmente a Raúl Pérez Torres Vilma Granda todo el equipo de Casa de la Cultura porque normalmente no es una o dos personas María Teresa de Calcuta tenía muchas personas muchas señoras que la ayudaban y por eso fue María Teresa de Calcuta como Favaloro también un gran cardiólogo pero tenía un buen equipo hay que destacar siempre los buenos equipos no una dos tres personas a todo esto quiero agradecer la mención muy particularmente a Argentina por esta película quiero agradecer y festejar la Casa Cinefest y pido por favor que continúe Argentina siempre va a estar apoyando esta iniciativa tan extraordinaria del cine en este caso tenemos si no me equivoco son 13 países que me corrijan si me equivoqué muy bien valga el número para algunos no es bueno para otros si en este caso ha sido muy bueno y espero que sean 13 26 países no sé pero que continúe y agradezco también la presencia de un director un joven director argentino Diego Corsini que trajo una película extraordinaria que trajo una película que recuerda momentos difíciles de la República Argentina pero rescato que la parte romántica del idealismo no la confrontación no los odios no el rencor gracias Diego gracias a todos gracias Casa de la Cultura el jurado decidió otorgar una mención a CET de Joel porque porque logra una atmósfera y un ritmo propio coherente con la intención de la pieza resaltamos el trabajo logrado con la textura de la imagen a través de un adecuado uso de la fotografía y la dirección de arte buenas tardes con todos estamos especialmente felices no nos esperábamos de esto a nombre de todos quienes conformamos el equipo de producción de la película queremos agradecerles por este reconocimiento este está siendo un año muy importante para nosotros estamos estrenando la película internacionalmente se viene el estreno acá en Ecuador y gracias a ustedes este premio es para todo el equipo para Joe que nos acompaña de alguna manera y en especial para los actores Ana Cristina Iván Fernanda Enzo que son la cara de nuestra película que viva y que viva por muchos años más del cine ecuatoriano gracias bueno finalmente y no menos importante destacar que el premio es una obra realizada por Begoña Salas quien también fue la encargada de realizar la ficha del festival de este año y finalmente para empezar también junto con la película vamos a hacer público el tema del voto del público realizado el recuento de los votos emitidos por el público asistente al tercer festival de cine alemamericano La Casa Cinefest en la sala de cine Alredo Pareja Discanseco de la Cinemateca Nacional y en aplicación al reglamento del festival se activó como resultado que la película ganadora de la votación del público con el 76.75% de votos excelentes y el 19.30% de votos buenos el premio va para la película Un secreto en la caja de Javier Izquierdo Ayer vamos a dar un agradecimiento de Javier ¡Aplausos! Solicitamos la presencia, por favor, del jurado, de los ganadores en esta noche para que los acompañen una foto general, una foto del recuerdo de la ciudad. Javier, ¿quién va a dar a Solanda? Quería, antes de que se vaya, quería reconocer la actriz principal de la película que está aquí en la sala y es Yolanda Costa. Un aplauso para ella. Invitamos a Yolanda para que nos acompañen a visitar el tiempo. Larga vida a la casa sin esperanza. Buenas noches. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!